¿Con el tetra o no? No, es más tetra ya. El tetra lo dejaste a ser. ¿Sabés qué hice anoche? Qué miedo. Me fumé un fazo. ¡No! ¡No! ¿Te juro, por Dios? Estoy súper bien. Estoy bien. Bueno, yo voy. Parem, parem, parem. Esto no es para chiste. Yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No, pero contá que te estás a... Cuento. No.